Música Enrique Iglesias The Remix 24 horas Música Hey Fila donde vas Y si sabes Tu destino Música Hey Música Donde dejarás Tus sueños Escondidos Mira que la luna Nos dejó Iluminados Bien de cerca Música Y a pesar de aquel Adiós Mi puerta Siempre estuvo abierta Música Como antes 24 horas Ayer Cadías en mi corazón Y te escondiste En un rincón Del otro lado Yo sé que la vida Nos dejó Saber que nuestro amor No se ha acabado No se ha acabado Hey Hey Tu mirada dice Estará arrepentida Hey Dime si es verdad O es solo idea mía De que no es locura De que no es locura Ni obsesión Que no es capricho Simplemente Dile que lo sientes Y que yo Nunca he dejado De quererte Como antes Como antes Como antes Ayer cabías en mi corazón Y te escondiste Y te escondiste En un rincón Del otro lado Yo sé que la vida Nos dejó Saber que nuestro amor No se ha acabado No se ha acabado No se ha acabado Yeah Dice Espli 24 veces Ayer cabías en mi corazón Y te escondiste Y te escondiste En un rincón Del otro lado Yo sé que la vida Nos dejó Saber que nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor No se ha acabado 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 Gracias por ver el video.